Federico no puede cerrar el pico porque tiene que limpiar España de moros, sudacas y chinos, de rojos de mierda y te caes Federico el azote del terrorismo, él sabe toda la verdad Que diez vascos crucificaron a Cristo, ayudados por un catalán Federico ha quedado con los obispos, se van a manifestar Maricones casados adoptando niños, ¿dónde vamos a llegar? Federico aún sueña que manda Francisco, a veces lo ve cabalgar El nodo, el garrote y el catecismo, eso sí era libertad Federico relame la sangre en su hocico, después de desayunar La sabrosa carne de los corderitos, de la derecha al anar Federico el redoble de un paso doble, un traje de faralaes Más español que el toro de Osborne, un símbolo nacional Jolines, maricones, soviatas, unos garrapatas Contigo, estamos contigo España tiene la forma de tu ombligo, de tu ombligo Federico el ejemplo del buen periodismo, a Dalí de la imparcialidad PJ a su lado, asiente con mimo, no se nos vaya a enfadar Federico yo quiero que te hagan ministro, ministro del bien y del mal Que tu juicio objetivo sea preceptivo, de estudio en edad escolar Jolines, maricones, soviatas, unos garrapatas Contigo, estamos contigo España tiene la forma de tu ombligo, de tu ombligo Federico yo quiero que seas mi amigo Hoy me invites a merendar Una tarde en el valle de los caídos y cara al sol Cantar y cantar Cantar y cantar Cantar y cantar Cantar y cantar Es un baña coño Es un baña coño